Con el objetivo de resaltar la importancia de las tres comidas del día y a través de un proceso de enseñanza teórico práctica, este selecto grupo de estudiantes UIS participaron en un nuevo encuentro del curso Cocina Saludable a Bajo Costo. Este programa surgió a raíz de la necesidad que veíamos de estudiantes de bajos recursos de poderse beneficiar de comida saludable en casa y a bajo costo. Entonces se generó esta acción como el plan de gestión para la sección de comedores y cafetería de 2019. Contamos con el apoyo de las dos estudiantes de nutrición y dietética de la UIS quienes desarrollaron los talleres como tal y las tres sesiones que estamos ofreciendo. La División de Bienestar Universitario con el apoyo de estudiantes del último nivel de programa de nutrición y dietética realizó la segunda fase del trabajo anual que se desarrolla con estudiantes que según sus condiciones socioeconómicas no siempre cuentan con las tres comidas diarias. Esa es una estrategia de mejora, es un programa de educación, lleva planeándose un año. Gracias a Dios se pudo hacer la ejecución convocatoria de los estudiantes y el objetivo de esa actividad es primero es un curso corto sobre preparaciones saludables. Esta actividad me pareció muy aprovechosa ya que aprendemos a cocinar comida saludable y al mismo tiempo comida a bajo costo. Creo que fue una gran enseñanza para nosotros los estudiantes que a veces no nos queda tiempo de cocinar cosas así muy elaboradas. Nos enseña esto también a cocinar cosas muy prácticas y que podemos encontrar en la cocina. La Universidad Industrial de Santander durante el segundo semestre del año continuará con el trabajo y la tercera fase teórico práctica de esta iniciativa que beneficia principalmente a estudiantes de escasos recursos.